Cuba Información Bueno, pues nos vamos ahora a Uruguay, tenemos que Tabaré Vásquez ha sido electo por amplia ventaja como presidente de aquel país así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema Sí, los resultados han sido claros y contundentes casi el 45% frente a un 41% del candidato opositor Luis Lacalle es decir, una amplia victoria del frente amplio es decir, de la izquierda agrupada en Uruguay frente a la derecha también agrupada de alguna manera reflejando el apoyo mayoritario de la población a una serie de conquistas, de logros sociales y políticos en los últimos años en Uruguay que yo resumiría fundamentalmente en una reducción amplia de los índices de pobreza en el país prácticamente la eliminación de la indigencia la disminución de la mortalidad infantil y profundas reformas en el sistema de salud y de educación Bueno, pues para hablar un poco más en profundidad sobre lo que ha ocurrido en estas elecciones y también sobre lo que está ocurriendo en Uruguay vamos a hablar con Ivana Ruiz Estamil nuestra compañera de Contertulia y además Uruguay Sí, bueno, pues el tercer gobierno del frente amplio consecutivo algo desde luego histórico gana también por mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado Tabaré, que ya ha sido electo durante el periodo de 2005 y 2010 pues ahora nuevamente ocupa el cargo tras una administración como la de Mujica que desde luego ha sido impecable desde muchísimos aspectos Una de las cosas que más destacaba durante la campaña que se recorrió a lo largo de todo el país y que se hizo muy boca a boca y muy próximo a la gente fue que no se habían hecho milagros sino mil logros esos mil logros de los que hablabas se mejoró las condiciones de vida el salario mínimo aumentó en un 42% desde el 2005 que es cuando el frente amplio asume la presidencia la pobreza disminuyó del 40% al 12% los índices de indigencia también bajaron muchísimo y bueno, una serie de logros que se han estado fraguando y sobre todo también de participación popular que bueno, ha resurgido y yo creo que eso es una de las cosas también muy importantes a destacar otra de las cosas que sí que decía Tabaré Vázquez cuando ya se sabía que iba a ser presidente en el meeting posterior al escrutinio era de que la coyuntura del país ahora es diferente a la de hace 10 años cuando recién se asume el frente amplio la presidencia lógicamente son 10 años después donde han habido un montón de logros y un montón de demandas nuevas que van a surgir de la propia población y también es 10 años después con una coyuntura latinoamericana completamente diferente bueno, completamente diferente pero muy importante también a la hora de tejer lazos y de profundizar esa integración algo que obviamente ha destacado tanto en el programa político como de las líneas que ya mismo se han demarcado han llegado muchísimas felicitaciones por parte de casi todos los presidentes latinoamericanos sobre todo los de posturas más próximas al frente amplio y bueno, felicitaciones que al mismo tiempo pues ayudan a conformar esa hermandad y saber que no se está caminando solo en todo este proyecto y bueno, yo creo que eso es una de las cosas más importantes si en la primera vuelta había un 48% de votos el frente amplio a un 31% pues ahora se ha aumentado y bueno, son 5 años más que permitirán profundizar en muchísimos estos logros que hemos comentado Lázaro, buenas noches Sí, es importante el triunfo del frente amplio en Uruguay importante, bueno, es la tercera vez como bien ha señalado Ivana que de forma consecutiva se ha alzado con la victoria a pesar de las fuerzas de derecha siempre apoyadas por Estados Unidos se ven ahora en una situación realmente poco menos que calamitosa aunque han aceptado en una muestra también de civismo y de altura política aceptado el resultado y bueno, de ese punto de vista las elecciones se consideran que han sido ejemplares pero lo importante de esto es como el Uruguay, su pueblo pues sigue apostando por esta tendencia que tiene lugar en toda América Latina y el Caribe de ese movimiento hacia la izquierda y dar un voto nuevamente al frente amplio significa que ese partido con ahora con Tabaré Vázquez al frente pues va a seguir ese proceso de cambio y de transformaciones que poco a poco está teniendo lugar ahí con más inversiones en lo social y con más proyección de integración en el conjunto de América Latina y el Caribe Uruguay es un país importante en todo este escenario que se está configurando de integración, en UNASUR desde luego y esta victoria lo que hace es ratificar esa tendencia que hace unos años viene felizmente atravesando la región con gobiernos populares con carácter transformador e incluso revolucionario y Uruguay se suma, mantiene su presencia y se suma a todo este proceso y desde luego que hay que felicitar al pueblo de Uruguay y a su presidente por esta gran victoria Sí, yo otra de las cosas que a mí me gustaría destacar y sobre todo todos los avances que ha habido en el plano social por un lado tenemos grandes conquistas laborales como las que fueron posibles gracias al trabajo del PIT-CNT que es la central obrera de Uruguay que tiene una fuerza muy grande y una organización desde luego ejemplar y que nos hace sentir muy orgullosos por otro lado iniciativas trascendentales como ha sido la legalización de la marihuana que eso ha dado la vuelta al mundo y que también nos ha hecho un poco más conocidos en otras partes pero también otras como la despenalización del aborto hasta la semana número 12 o que es el segundo país latinoamericano en la legalización del matrimonio igualitario un montón de iniciativas que han puesto a Uruguay en el globo que antiguamente era por el fútbol y poco más la verdad yo creo que eso también refleja el carácter del nuevo país que se ha estado construyendo en estas administraciones por otro lado está también el destacar el mandato de Mujica que ha sido ejemplar en todos los aspectos pero al mismo tiempo también la propia imagen de Mujica con un halo prácticamente mesiánico en el plano internacional con sus discursos, con su modo de vida con su administración pero también con su forma de llevar a cabo esa administración cuando renuncia a la casa presidencial porque ya tiene la suya y cuando hace falta abrirla para que entre las personas que no tenían techo y que no habían podido ser cobijadas por las instancias que había pues abre la casa presidencial para que entren cuando renuncia la mayor parte de su sueldo para otro tipo de iniciativas, etc. todo eso marca un ejemplo de lo que es ser presidente que yo creo que en el plano mundial lo puso muy en boga pues justamente como ejemplo algo que al mismo tiempo brinda el ejemplo a la propia población uruguaya y que creo que es muy importante destacar eso marca una administración pero yo creo que una de las cosas más importantes es tener en cuenta que obviamente Tabaré Vázquez va a llevar su propia forma pero lo importante en este caso es justamente el no caer en personalismos y el saber que lo importante es el proyecto político que hay detrás obviamente ha habido una administración que ha sido ejemplar vendrá otra que tendrá sus particularidades pero bueno, el hilo conductor que hay entre ellas es justamente lo importante y lo que hay que profundizar y en esa misma línea también la unidad de las izquierdas dentro de Uruguay porque no olvidemos que el Frente Amplio es una unión de diferentes partidos de izquierdas y cuando hay avances cuando se ha ido todo el proceso como el que se ha estado dando en Uruguay a lo largo de estos dos mandatos obviamente surgen muchísimos problemas como los que ya se han mostrado internamente yo creo que lo importante ahora es consolidar un proyecto de desarrollo y de justicia social como el que se ha estado desarrollando y darle el punto final para que ese avance sea totalmente no concluido porque nunca se concluyen los avances estos pero sí consolidados como para saber que lo que se ha planteado se consigue y bueno, sí avanzar en el desarrollo yo creo que eso es una de las cosas más importantes y bueno, por lo menos sí destacar que los avances que se han dado caminan a la integración de América Latina y bueno, que demarca unas líneas de futuro bastante prometedoras ¡Gracias! ¡Gracias!